Como es de costumbre en el Gobierno de Libres, esta semana se encienden las alertas, las alarmas desde el Poder Judicial. Se han encendido por la convocatoria que se está realizando a Pleno de la Corte Suprema de Justicia este próximo viernes y en el Pleno que va a existir ausencia de nueve magistrados propietarios. Cinco de ellos conocieron en la Sala de lo Constitucional, tres están de viaje, uno está enfermo y lo más grave de esto son los dos temas trascendentales que quieren aprobar en Pleno mediante un fallo. El primero, Libre quiere que se avale y quede legalizado el pacto de impunidad que le perdonó los delitos de corrupción a todos los funcionarios del Gobierno de Manuel Zelaya Ruzales. Y el segundo, quieren declarar inconstitucional el tema de sedes, ya que desde el Congreso no tuvieron la voluntad política de llevar a cabo las derogaciones constitucionales. Pero lo grave de esto es que Libre está utilizando estos discursos para inhabilitar a la oposición política del Partido Liberal y Partido Nacional, diputados que formaron parte en el Congreso 2010-2014. Ya que Libre no tiene opción alguna de ganar la próxima elección, está buscando el Plan Venezuela para inhabilitar, callar y silenciar a toda la oposición política. Le pedimos a la presidencia de la Corte, siendo sensata, apegada a la ley y por Honduras, este Pleno lo tiene que suspender hasta que estén presentes la mayoría de magistrados propietarios.